Los hombres se están matando con el amor de Sabina Los hombres se están matando con el amor de Sabina Hace día dos caballeros se mataron en la esquina Yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan con el amor de Sabina Yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan con el amor de Sabina Mi mujer me está salando cuando me paro en la esquina Mi mujer me está salando cuando me paro en la esquina Ella dice que yo ando enamorado de Sabina Yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan con el amor de Sabina Yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan con el amor de Sabina Se metió, se metió, se metió Papá con gol Bien, se metió El hijo de José El vecino El de Bruble Su pintor no Y que fue el sueño El de Y que me va yo Al final Y entonces ¡Eres! ¡Súah! 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 ¡Lo goza el conjuirre! ¡Súah! ¡Súah! Polucionista Con un poco Poluche ¡Patorno! Yo le tocaré la puerta Cuando me pare en la esquina Yo le tocaré la puerta Cuando me pare en la esquina Y si es que no me la abre Prissy Me meto por la cocina Ahora yo quiero saber A lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan Por el amor de Sabina Ahora yo quiero saber A lo que sabe Sabina Porque los hombres se me traen Por el amor de Sabina ¡Papo! ¡Uoo! No, gente El suite más banda, viejo Para que no te confundas Eh ¡Jun, ju! Y te traigo las rafagas El original Sin copia ¡Vamos! 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 ¡Se apretó la liga! ¡O sea! ¡Loca! ¡Digital! Enciéndelo Chau y enciéndelo Chau y enciéndelo Chau Si no hay que estar gozando la gente de Santiago Quiero sentirlo todo con las palmas Todo el mundazo, los que están bailando Los que están sentados con las palmas ¡La Bullita! ¡Buenos mundos! ¡Rudy Castillo! ¡Gracias! ¡Se reina! ¡Te amo Sabina! ¡Que le gustó Sabina! Yo quiero escuchar el aplauso, que se sienta el aplauso de Santiago entero ¡Viene el aplauso, viene el aplauso! ¡Vo! 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 Gracias.